Gracias, presidente. Bien, empezaré diciendo que estamos totalmente de acuerdo con esta moción. Al final, lo que se exige y lo que se defiende no es nada más y nada menos que la accesibilidad universal a un servicio público, como en este caso es el transporte y vinculado en este caso a las estaciones ferroviarias de Euskadi. No podemos olvidar que estamos hablando de un derecho fundamental que debe garantizar que las personas con diversidad funcional, con movilidad reducida, puedan hacer uso de un servicio público como es el transporte, en igualdad de condiciones que el resto de las personas, garantizando así que puedan participar de manera plena en todos los aspectos de la vida. En segundo lugar, destacaría la relevancia de esta moción por el gran impacto que tienen los trenes de cercanía sobre la vida cotidiana de las personas. El coger o no coger este tren puede llevar a que una persona pueda o no acudir al médico, pueda aceptar o no una oferta de trabajo, pueda decidir estudiar en una facultad o no porque no puede llegar a través de ese tren a esa facultad. Por lo tanto, tiene que renunciar si no puede coger ese tren a desarrollar una vida con normalidad. A día de hoy, como todos sabemos y como hemos visto en esta sesión, existen en Euskadi numerosas estaciones ferroviarias que no son accesibles y que no son seguras. Esto significa que hay muchas personas que no pueden ejercer ese derecho fundamental, pero también significa que provocan accidentes que a veces tienen como resultado la muerte de ese usuario y de esa usuaria, como ha pasado en Vizcaya, en Zorroza y en Areta, donde fallecieron tres personas. Pues bien, el señor Oyarzabal hablaba de las estaciones que eran accesibles. Yo hablaría de las que no son accesibles, más de 70 personas. Para que nos hagamos una idea, en esas 70 estaciones que todavía en Euskadi no son accesibles, ¿qué dificultades tienen que tener esas personas? Tienen que pasar realmente o tienen que hacer un salto de obstáculos, una gran odisea. Es decir, primero esas personas tienen que acceder a la estación ferroviaria. Para eso se pueden encontrar rampas, pendientes, escaleras, puertas estrechas. Si consiguen llegar a esa estación y estar en el interior de la estación, puede que tengan necesidad de ir al baño. Pues bien, no hay aseo o ese aseo no es accesible. ¿Tendrán que sacar un billete? Pues bien, las máquinas expendedoras de esos billetes no son accesibles. Podemos hablar de la información, de la información que tampoco es accesible a todas las personas. Bien, si nos referimos a los pasos de Andén, que es un problema muy, muy importante por el resultado de muerte, en este caso nos encontramos con escaleras o con pasos que tienen que atravesar jugándose la vida, todas las personas y más aquellas que tienen una movilidad reducida. Pues bien, resulta que esas personas llegan al andén, han conseguido llegar al andén. Pues bien, como se suele decir, le dan con la puerta en las narices. ¿Por qué? Porque no pueden entrar en ese vagón, porque no es accesible. Por lo tanto, estamos hablando de una situación verdaderamente grave. Como ya se ha dicho, no se trata más que de cumplir la legalidad, la legalidad vigente. Aquí se ha citado la normativa, por lo tanto, se establecen las condiciones de accesibilidad, se establece el plazo, que es el 4 de diciembre, y también se establece que el no cumplimiento de estas condiciones de accesibilidad es una infracción grave. Pues bien, termino diciendo lo siguiente, termino no solicitando, termino exigiendo el cumplimiento y el respeto de la legalidad vigente, y se lo exijo al Partido Popular. El Partido Popular se llena siempre la boca en la defensa reiterada y a veces incluso cansina de ese principio de legalidad. Pues bien, aplíquese el cuento y, por lo tanto, cumplan esa legalidad, no haciendo nada y amparándose para no hacer nada, sino haciendo algo, en este caso, permitiendo que los ciudadanos y ciudadanas vascas puedan ejercer un derecho fundamental. También les pediría que utilicen las medidas coercitivas o penalizadoras que reflejan o que recoge la legislación vigente para que, en este caso, pueda ejercerse ese derecho. Lo utilizan en muchas ocasiones para otros temas, pues también aquí encárguense del cumplimiento de esa legalidad. En todo caso, y termino ya, estoy esperanzada porque en estos momentos es verdad que el PNV tiene una situación privilegiada, es, digamos, socio privilegiado del Partido Popular y yo espero que el PNV utilice su influencia no solo para apoyar y sacar adelante unos presupuestos de recortes que no queremos, sino también, en este caso, nos toque la ventaja de que en Euskadi, por fin, tengamos estaciones que sean realmente accesibles para todas las personas. Gracias.